Si quieres ver tu letra en el próximo video pues déjala aquí en los comentarios y prepárate porque te voy a enseñar un super truco. Empezamos haciendo unas líneas guías de 16 cuadrículas y hacia arriba de 8 cuadrículas, casi como una cruz pero más horizontal que vertical. Empezamos a unir ambas caras, vamos a formar como si fuera un prisma, esta es la parte superior del cubo en 3D que vamos a realizar. Recuerda que hoy le toca el turno a la letra E, deja en los comentarios tu letra para que aprendas a hacerla y la podamos hacer en el próximo video. En este punto central bajamos 17 cuadrículas y a este lado bajamos 3, dejamos un espacio de 4, bajamos 3, repetimos las mismas 4 de espacio y bajamos 3. Ahora unimos estos dos puntos y es muy fácil porque del otro lado repetimos el proceso casi que ya sabemos la medida, podemos pastelear del lado izquierdo y vamos trazando las líneas verticales para ir generando este efecto. Ya vas a ver para qué son estos espacios que hemos dejado. Ahora con una regla bajando en esta misma inclinación vamos a trazar 5 cuadrículas, bajamos en esta misma inclinación, otras 5 cuadrículas, recuerda que la línea principal es la que hicimos como prisma, la primera de todas y bajamos con la misma inclinación, por eso voy muy suavemente haciendo esta línea. Del otro lado hacemos algo similar pero primero unimos estas líneas, ya se va formando la letra E, del otro lado bajamos con la guía de la línea principal, manejando la misma inclinación contamos 5 cuadrículas del lado derecho hacia el izquierdo y así vamos completando la cara del lado derecho, vamos a generar un excelente efecto, si eres nuevo en nuestro canal no olvides de suscribirte porque se vienen muchos más efectos y muchos de los que te has perdido los puedes conseguir aquí en nuestro canal. Ahora vamos a hacer la misma inclinación pero para unir la parte interior de la letra E, es importante esta regla, si tú quieres puedes hacer completamente todas las líneas con regla, ya depende de cómo eres tú a la hora de trazar, pero sí que te va a favorecer mucho mejor. Ya vas viendo el efecto que va generando y ahora se viene la mejor parte del color y vamos a pintar de color negro, toda esta cara del lado izquierdo va a ir completamente oscura, voy a utilizar nuestro Sharpie que es un poco más grueso para generar ese contraste, me gusta mucho el fondo negro, el color negro de contraste porque va a hacer que resalte esa letra, igualmente tú puedes jugar con un tono diferente pero que ese tono o ese color sea oscuro y sé que te va a ayudar mucho mejor para que lo puedas combinar. Vamos culminando la parte de abajo, ya vas viendo cómo va resaltando esa letra, si quieres ver tu nombre pues no te pierdas nuestros próximos videos porque vamos a empezar a hacer muchos más nombres en 3D. Todas estas caras que van de la parte superior de arriba hacia abajo las vamos a pintar con nuestro lápiz de referencia 6B de Faber-Castle, lo pueden hacer con cualquier tipo de lápiz, no te puedes complicar. Inclinamos el lápiz, aplicamos la sombra inclinando el lápiz en todas estas caras porque en esta parte no va a ir tan fuerte la luz. En este momento hemos ubicado la luz de derecha a izquierda. Ya pueden ver que la capa del lado derecho la podemos dejar en color blanco, si es de nuestro gusto, pero también podemos aplicarle un color claro. Me gusta el verde, déjanos saber en los comentarios qué color es favorito, cuál es tu color favorito, con cuál pintarías esta cara. Yo la voy a pintar de color verde para darle mucho más protagonismo. Ya van viendo, puede utilizar colores, marcadores, como te quede fácil, lo importante es que cumplas y sigas el tutorial paso a paso y no te olvides de suscribirte porque de esta forma sabrás cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vamos a aplicar una sombra del lado izquierdo, una pequeña inclinación, aplicamos grafito y con el dedo podemos difuminar e ir alcanzando ese efecto que queremos para resaltar. Así ha quedado nuestro dibujo, califícalo de 1 a 10, qué tal te ha parecido, si quieres ver tu letra déjalo en los comentarios y si eres nuevo aquí encontrarás una lista de muchos vídeos que sé que te van a gustar. No olvides más y hasta la próxima.